La secretaria general de gobierno, la licenciada María Guadalupe Solís Ramírez. Agradecer también que nos acompañe el delegado de los programas por desarrollo en el estado de Colima, el licenciado Julio César León Trujillo. Y por supuesto recibimos también la presencia del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, el rector de la ciudad de Colima. Nos acompañan desde la ciudad de México, el arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, director general del Instituto del Deporte en el gobierno de la ciudad de México. Por supuesto agradecer también al secretario de Educación y Cultura del gobierno del estado, el profesor Adolfo Núñez González. Agradecer la presencia de la licenciada María Rosario Silva Verdusco, secretaria de Belestar, Inclusión Social y Mujeres del gobierno del estado. También por supuesto agradecemos la presencia del director general del INCODE, Sergio Jiménez Bojado. A la diputada local, Liliana Valencia Vargas, presidenta del Congreso del estado. También agradecer la presencia de la diputada local, Liliana Budiño. Y por supuesto agradecemos la presencia de todos los corredores que el día de hoy nos acompañan y hacen presencia aquí en este evento, en esta cadera, tres kilómetros, Ponte Pila, en Beliwa. Y para inicio a este evento, cedemos el uso de la voz para dar las palabras de la venida al director general del INCODE, Sergio Jiménez Bojado. Muy buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este evento de reactivación social. Le nombramos a nosotros y obviamente pues nos pone de plácemes porque también trae una connotación por detrás. Esta actividad es posible hoy gracias a los oficios de nuestra gobernadora Elía Vizcaíno que tocó la puerta con la jefa de gobierno de la Ciudad de México para hacer posible bajar este programa que es muy exitoso en la Ciudad de México y que está implementado de Ponte Pila. Esta es una de las respuestas que tenemos porque vienen colaborando también gente de la Ciudad de México como Javier Hidalgo que está aquí con nosotros y agradecer también, hay que no podemos pasar por alto la presencia del rector que hoy nos acompaña aquí, Cristian. Entonces también tenemos una gama de compañeros que yo quisiera no estar omitiendo pero quienes están en la colaboración de este evento está también Julio León que es el secretario, bueno es el delegado de desarrollo de los programas de desarrollo social igual a nuestro secretario de educación pública Adolfo Núñez. Bueno, pues yo creo que este es una, es un momento crucial en la vida social de Colima. Volvemos a la reactivación, volvemos a reencontrarnos porque esa es la finalidad de ir reactivando el deporte de manera gradual volver a retomar lo que antes hacíamos de manera natural porque es ir poco a poco regresando a la normalidad que nos fue en un momento dado suprimida por la terrible pandemia que padecimos. Entonces, dicho esto, pues agradezco mucho a todos ustedes su presencia y bienvenidos a Retomar la Vida Social. Muchas gracias. A la invitación, escucharemos las palabras alcalde del senado Julio César León Trujillo delegado de programas para el desarrollo en el estado de Colima. Gracias. Pues buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Más o menos, ¿eh? Porque no los escuché muy convencidos. Ojalá y estemos bien. Miren, la verdad es que me siento muy contento de estar en esta mañana aquí nuevamente ya, como decía Sergio, reactivándonos. Agradezco, gobernadora, que nos hayas permitido ser ese puente con la Ciudad de México y poder llevar a cabo este evento de Ponte Pila en nuestro estado. Definitivamente, el COVID-19 dejó algunas secuelas en todos nosotros. Y la única forma de poderlas revertir definitiva, definitivamente es la buena alimentación y el deporte. Así que, ojalá y esta carrera sea la primera de muchas que tengamos en nuestro estado y no solamente en Colima capital. El día de ayer estuvimos en Manzanillo bailando, así como lo hicimos antes de arrancar con esta carrera y ojalá y tengamos muchos, muchos encuentros como este. Así que, pues a disfrutar esta carrera y bienvenidos todos. Muy buenos días para todas y todos. Y enseguida escucharemos las palabras del arquitecto Gabriel Ariel Hidango Ponce, director general del Instituto del Deporte en la Ciudad de México. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Cómo estamos, corredoras, corredores? ¿Ya listos para esta competencia? Muchas gracias. Les quiero agradecer a nuestra gobernadora, a todo el pueblo de Colima. Reciban un fuerte abrazo y saludo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, que nos manda este agradecimiento por haber invitado este programa de Ponte Pila a visitar Colima. Estamos aquí muy, muy contentos. Venimos una brigada grande de promotores de Ponte Pila que ahorita aquí están. Un saludo a ellos y también los vamos a encontrar a lo largo de la ruta en esta carrera que lo que queremos es impulsar el deporte y la activación física. Así que muchas gracias por esta invitación, por compartir esta experiencia de Ponte Pila de la Ciudad de México y estamos listos ya para esta gran carrera. ¡Buenos días! Enseguida escucharemos la intervención a cargo del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Colima. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, gobernadora, por la invitación a la Universidad de Colima a este programa Ponte Pila, a este tipo de actividades deportivas. Aquí está la Universidad de Colima presente. ¿Dónde estamos, Universidad de Colima? Aquí estamos, aquí estamos presentes, sumando, cejando a esta causa y teniendo muy claro que el deporte es fundamental para una educación integral, para la unión familiar, para la convivencia familiar y también fundamental para la construcción de paz. En ese sentido, estamos muy contentos en la universidad por ser parte de este esfuerzo y de todo este tipo de esfuerzos que tengan como finalidad el deporte, la unión familiar y la construcción de paz. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo de nuestra gobernadora, la licenciada Indina Vizcarino Silva. Muchas gracias, buenos días. La verdad, a mí también me da mucho gusto ver a tantas personas con la intención de participar en este evento que, por una parte, tiene su origen en estos encuentros que hemos tenido con otros gobiernos, con otras gobernadoras y gobernadores, que tenemos que ir avanzando en llevar estas buenas prácticas o estos programas que han resultado un éxito en otros lugares, poderlos replicar para el bien de las familias colimenses. Y este es el caso de Ponte Pila, que es un programa que en la Ciudad de México, con el liderazgo de la licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, se ha llevado a las diferentes comunidades, se ha llevado a los diferentes espacios públicos para lograr esto. Que como sociedad, que como familias, volvamos a adueñarnos de los espacios públicos y retomemos la activación física. En este momento, para nosotros en Colima, eso es prioritario. Primero, porque ya estamos, afortunadamente, a nivel nacional, en semáforo verde. Para muchos y para muchos era ya una necesidad salir a la calle, poder convivir, estar en familia. Pero también porque estamos convencidas y convencidos que la mejor manera de poder salir adelante en materia de salud es cuidar nuestra alimentación, es promover la activación física y que también promover este uso de los espacios públicos nos lleva a recomponer el tejido social, a apropiarnos de los espacios como ciudadanas y como ciudadanos. Y que este será el punto de partida para que podamos ir a cada comunidad y a cada colonia del Estado de Colima justamente con actividades de reactivación física como esta, como la que se tuvo ayer en la campana, en la muestra de Vox, o como la que tuvimos ayer en la tarde en Manzanillo, de una gran clase de baile que también se hizo de manera conjunta con quienes nos visitan de la Ciudad de México encabezados por Javier Hidalgo. Muchísimas gracias a la Universidad de Colima, muchas gracias a todas las áreas del gobierno del Estado, muchas gracias al gobierno de la Ciudad de México, y de manera especial gracias a todas y a todos ustedes que están aquí demostrando que las y los colimenses queremos activarnos. Y para dar inicio a esta carrera de tres kilómetros, invitamos a nuestras autoridades, a nuestra gobernadora, para que se acompañen a la salida de esta carrera. De igual manera, todos los participantes, primero habrán de salir los que están participando en la carrera de tres kilómetros, después se acomodarán los que participarán. Bueno, ahí está el mensaje, el mensaje protocolario, la actividad protocolaria de esta carrera de las personas que vienen de cien de ruedas, para dar inicio a esta carrera de tres kilómetros. Inicio a la carrera ya por fin. Perfecto, entonces nos ayudan a ubicarse los que van a hacer la carrera, a ponerse hasta adelante. Yo creo que en dos bloques vamos a ocupar con los que van a la minata, mientras se acomoda la gente, y ya dará inicio esta carrera, Ponte Pila, tres kilómetros desde el Jardín Libertad. Posteriormente pasarán al Jardín Núñez, bajarán a la mitad de la avenida, yendo para Rey Colimán, y darán retorno a mitad de la avenida, para regresar otra vez al Jardín Núñez, y terminar aquí la meta en el Jardín Libertad otra vez. Vamos, vamos. Ahí está, ya el inicio, amigos. Qué emoción. No les vamos a probar, vamos a grabar desde acá lejitos, para que todos puedan ver, para que todos puedan correr. Ahí está, ahí está. Y ahí ya se cayó el primero. El perrito de cuatro. Salieron con todo el power al inicio, ya ahorita los que van a hacer la caminata, y aquí ahorita las autoridades que van a caminar o correr. Ahí está, vean nomás cuánta gente vino a participar. ¿Algún saludo, amigos? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? Arriba, Colima. ¿Algún saludo? No. ¿Algún saludo, amigo? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? Perito quiere correr Y andan caminando acá Bueno, pues ahí va la primera La primera vuelta del otro lado Vamos a Vamos a pasarnos A ver Mira, ya van corriendo A ver si Venga, venga, corredores Ánimo, ánimo Venga, venga, campeones Apropiémonos de las calles Venga, los niños para correr Vámonos Disfrútalo, bebé Colima Venga, venga, corredores Venga La mesa está cerca Venga Estamos al otro lado del jardín, amigos Ya, ahorita se ve que Trae más energía Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ánimo, corredores Venga, ánimo, ánimo Venga Venga, venga Ahí está el inicio, amigos De esta carrera Tres kilómetros Ponte Pila Desde el Jardín Libertad Un programa Que viene desde La Ciudad de México Y que se ha estado Esparciendo A lo largo A lo largo De todo De todo nuestro país Y hoy Llegó aquí a Colima Gracias al INCO De gracias Al gobierno del estado A la Universidad de Colima A la Al Instituto del Deporte También Ponte Pila Corredores Venga Pero ahí viene Ahí viene Venga, venga Atropiémonos De las calles Venga El domingo Espada Un bloque Un bloque De corredores Venga Venga Bueno, ahorita vamos Sonrientes Al rato Ahí Ya Dando Los últimos Bien, sabe Solamente son Tres kilómetros Algunos Es su primera carrera Otros ya Venga Corredores Ánimo Ánimo Colima Venga 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 Por la mañana El tipo Ponte Pila En Colima Venga Estamos a unos minutos De recibir Al puntero De cuidado Hay que estar preparados Porque estamos A unos minutos De recibir A la persona Que va en punta Vamos a ver nomás Ya van a llegar Por acá Vamos a A llegar acá Al otro lado De la meta No se pierdan La llegada Del Del ganador Pues ganador simbólico Porque pues Esto no es No es una competencia Es un lugar Es un evento Para activarse Para divertirse Era real Era Haciendo Trápido Y no llegó No corrió El domingo El domingo Es nuestro Ponte Pila En Colima Venga Y lo tenemos Grabado en vivo Que vienen a un minuto Amigos Vamos a ver Quien es el ganador No lo vemos Pero del otro lado Del otro lado Sigue Sigue El bloque Siguen todos estos Corredores Bueno De caminata Nos comentaban Que eran Alrededor de 800 personas 800 personas Las que se inscribieron De manera Este Virtual Mira ya Ya vemos Las sirenas A lo mejor Ya vienen por allá 800 personas Las que se inscribieron De manera virtual A este evento Organizado Por el gobierno del estado Por INCODE Por la universidad De Colima Vamos a Aquí entrevistar A estos amigos Estos bailarines Que Que animaron El evento Hola amigo ¿Cómo están? No anima ¿De dónde vienes? Ánimo ¿Qué hay Mínico Venga Ponte Pila Colima Venga ¿Qué institución Representan? ¿De dónde son? Somos del Instituto Del Deporte De la Ciudad de México El programa Ponte Pila Baila Muy bien Hay pues unos pasitos Más Porque Ponte Pila O baila bien Pilas ¿Algún mensaje Para los de Colima? Se trata de fomentar Se trata de fomentar El deporte A través del baile Se trata de fomentar 30 minutos De deporte diario Con una mejor alimentación Como sabemos Nuestra pandemia Nos llevó muchos decesos Entonces El ejercicio Es fundamental Para poder Compartir Esta situación Entonces Invitamos a toda La gente De Colima Que se sumen A hacer deporte A que bailen Que se pongan Pila ¿Dónde nos encontramos? Entonces Nos encontramos En el Instituto Del Deporte De la Ciudad de México Muy bien Pues muchas gracias amigos Gracias Ahí está Ahí está Ahí está amigos Ahí miren Ahí ya vienen Los primeros Ahí como Con 100 metros De diferencia El primero Y el segundo Ahí Y este amigo De camisa resacada Gris Viene Dándolo todo Va a ser la meta Increíble Ahí viene El segundo Ya Buen tiempo Muy buen tiempo ¿Cuántos veces Hizo Compañero? ¿Tiene el otro? 10 minutos 10 minutos 1 segundo 1 segundo Aquí está Perfecto Y el paso Y ahí está ¿Qué? ¡Y ahí está! Híjole Que emoción Que emocionante Ahí está Ahí viene el tercero ¡Viene estos! ¡Viene estos! ¡Viene estos! Vamos a entrevistar Al ganador de esta Bueno, el primero, el segundo, el tercer lugar Ahí viene otro más Vamos a ver si tiene aliento Para Si tiene aliento para Para dar nuestra entrevista Amigazo, ¿cómo te llamas? Samuel, ¿es tu primera carrera? ¿Cómo? ¿No es tu primera carrera? No, no ¿Sabes cuánto hiciste? No lo marqué ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo te sientes? ¿Ganaste este evento? Sí, nos estamos preparando para La carrera de la marina Entonces vamos Vamos a trabajar como liebres con la señora Que se encuentra a este lado Y bueno, vamos a intentar Llevarnos al primer lugar en la carrera de la marina Muy bien, ¿algún mensaje para los que Se quedaron en sus casas dormidos? Que se vengan a hacer ejercicio Años de vida Van a ganar Muchísimas gracias, amigo Ahí está Ahí está, amigo No desaprovechen No desaprovechen el domingo Actívense Viejón, ¿cómo te sientes? Viejón, ¿cómo te sientes? Venga Muy bien Hay que disfrutar el domingo por la mañana De una buena carrera Madrina Venga Felicidades, campeones ¿Cómo te sientes? Voy a pasar ahí la hidratación Ahí está Ya está ahí la entrada Ya está ahí la entrada de la meta La hidratación Ya sí Qué talento Venga Venga, venga, venga Ese ánimo Que no caiga Venga Ya, nuestro compañero Lleva dos vueltas Y nada más Y entrando ahí Con el último sprint Venga Felicidades ¡Belísimo, buenísimo! Vamos a ir de este lado Que se ve ahí Más corredores Se ve más emocionante De este lado Y ahí viene otro Otros dos Y ya viene un buen Un buen monche de gente Allá por el El Torres Quintero Por allá Hasta allá Ya vienen Hasta por el Jardín Núñez Ya viene otro Otro buen monche de gente La felicidad En el rostro De estos corredores Al ya llegar a la meta Haciendo Tus tiempos Récords Vean nomás Vean nomás Buenísimo, buenísimo Vean nomás 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 Otra corredora, dándolo todo, dándolo todo, le estorbaron, le estorbaron, no se vale amigos, mira nomás, todo se vale, dándolo todo, que emocionante amigos si hubieran venido aquí a participar, recuerden estar bien informados de todo lo que pasa, de estos eventos, de otros más, en nuestras redes sociales, archivo digital, en las páginas oficiales del gobierno del estado, en las páginas del INCODEX, las páginas de los gobiernos municipales, y así no se pierde estos bonitos eventos para toda la familia y ahí viene el último sprint, último sprint ya vienen muchísimos más corredores buen esfuerzo chicas, buen esfuerzo, venga, cerramos, cerramos tú ya eres, un ganador, venga chicos, cerramos, cerramos, buen esfuerzo ay, con una sonrisa felicidades a todos nuestros atletas que vienen llegando a la meta, buen esfuerzo chicos excelentes esfuerzos, excelentes esfuerzos, va a iniciar un puerto político, nos desfila colima, venga, algo, algo, algo hasta la mascota, hasta la mascota, hasta la mascota se aventó a los 3 kilómetros amigos, cual es la excusa para no despertarse temprano y activarse un poco ¿se acuerdan amigos? la competencia, la competencia es con uno mismo para seguir mejorando todos los días y ahí viene el rector, sí, se la aventó corriendo ahí va el rector de la Universidad de Colima, cruzando la meta y ahí creo que de las primeras autoridades que llegaron aquí a la meta fue el rector el perro, el perro ya no puede, ya no puede más ya llegaron muchísimos corredores aquí a la meta esta carrera, 3 kilómetros así es, el ejercicio es vida, el ejercicio es salud ahí está, los que ya llegaron echando ánimos venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga, Colima, ponte vea, vea eso eso, campeón, venga y amigos no se les quitó la sonrisa no, no les apreció la sonrisa del rostro de todas estas personas que se esperaron temprano para venir a correr vienen muy felices, muy emocionados por terminar esta actividad, de estas actividades que se han estado realizando en estos días en nuestro estado dadle al último empujón ¡Eso, campeones! ¡Legando a la meta! ¡Levantamos las manos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Buen esfuerzo, chicas! ¡Buen esfuerzo! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, campeones! ¡Buen esfuerzo! ¡Venga! ¡Recuerden que ahorita acostumbramos con un bailecito! ¡Venga! ¡Venga, vea, vea, vea! ¡Venga, venga! ¡Ahí cortó camino! ¡Pero vamos a hacer como que no vimos! ¡Bienvenidos a todos los campeones que van cruzando la meta en este momento! ¡Venga! ¡Ahí ya sacando la lengua! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¡Eso, ya está en el ritmo! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 y pues próximamente próximamente habrá más eventos deportivos que también le estaremos informando ahí está sin perder el ánimo felicidades, buen esfuerzo felicidades ese campeón levanta la mano campeón de llegaste eso es eso es ahí viene ahí viene otro perrito también dando dando el último increíble el retorno ya se echó la segunda vuelta así es amigos la primera carrera de muchas que se están realizando gracias al instituto colimense del deporte y a todas estas instituciones como la universidad de colima al gobierno del estado y pues esta actividad viene desde la ciudad de mexico en pareja y sigue llegando y sigue llegando los corredores con refinas colima foto 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 y que no te hagas actitud Vean más el amigo El amigo de Estos amigos Estos amigos también se aventaron La carrera increíble Increíble el esfuerzo que realizan La carrera increíble La carreola deportiva ¡Bienvenidas! 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 ¡Venga, campeona! ¡Levanta las manos! ¡Ya llegaste a la venta! ¡Venga! ¡Qué salvo! Recordamos que en unos minutos también empieza la activación. Vean más cuánta gente participó en esta actividad. ¡Venga, campeona! ¡Venga, campeona! ¡Venga, campeona! ¡Venga, campeona! ¡Legamos corriendo! ¡Venga! ¡Legamos corriendo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Levanta la mano! ¡Venga! Ahí viene corriendo Ahí jueganse las carreritas Ahí viene un buen monche de gente corriendo Nada, todo Ah, la gobernadora se aventó corriendo toda la carrera Ahí viene, ahí va a cruzar la meta Vamos a grabar esto Seguimos recibiendo Compañeros de la caminata Abrimos ahí un poquito Venga Felicidades Buen esfuerzo Llevamos cantando Venga, superado Venga Felicidades Felicidades Seguimos avanzando Ahí está Mucho especial Mucho felicidad Buen esfuerzo Excelente Respejamos ahí a la casa Venga un poquito Felicidades Buen esfuerzo Buen esfuerzo Venga Amigos Ya vio la La gober Si corre Se aventó corriendo los 3 kilómetros Usted lo vio desde el inicio Amigo, ¿cómo se siente? Excelente Amigo ¿Cuántos años tiene, amigo? Yo tengo 65 ¿Y qué le dicen a los jóvenes que se quedaron dormidos? Pues que si ellos quieren tener una vida saludable Una vida sin enfermedades Podríamos decir previas a lo natural Los aconsejo que hagan ejercicio Que den vueltas a su cuadra de su casa Si no pueden ir a la ciudad por encima a correrlos A la Vázquez Montes o a la ciudad A caminar en las calles Pero por lo menos caminar Si van a jugar Y van a hacer ejercicio Fútbol, básquetbol, voleibol, fronttenis Encantados Porque además gozan Hacen amigos Y juegan Hacen ejercicio Y hacen por su vida Muy bien Muchas gracias, amigo Andrés Ahí está, amigo Ahí está, amigos Vamos a buscar a otros Los corredores Vamos a ver ¿Cómo está? Bien, bien ¿Cómo le fue? Muy bien ¿La acabaron? ¿La acabaron? ¿Sí, correo o no? Sí ¿Algún saludo? ¿Algo que nos quieran decir? Montepila Montepila Muy bien, muchas gracias Son los que deberían haber iniciado más temprano Porque el sol nos pegó bastante Y creo que Ah, muy bien Entonces ahí Ahí está la recomendación Hay que madrugar Ahí está, amigo Así que los Quedimos o menos Para hacer el estiramiento final ¿Por qué habrá Con miedo Nada Vamos a preguntar A los que van llegando ¿Cómo está? Hola, bien ¿Se la aventó corriendo? Más o menos ¿Cómo se siente? Fue híbrida Bien, bien La dejamos que agarre Contenta Muy bien La dejamos que agarre aire Ahí ya estamos ¿Cómo está, amigo? ¿Se la aventó corriendo o no? Sí, claro Sí ¿Cuántos? Los tres kilómetros corriendo Tres kilómetros Muy bien ¿Algún mensaje? ¿Alguna invitación? Claro que sí La invitación a todos los jóvenes Para toda la familia A que conviva de esta forma Y pulsar el deporte Y vivir en forma sana Muy bien Muchísimas gracias Para toda la ciudad de Colima Muchísimas gracias, amigo Nada Aquí está el centro Venga, todavía por ahí Seguimos decidiendo A nuestros atletas Acá el director del ICODE Venga, venga Terminamos 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 Venga Nos preparamos ya Para la activación Para la actividad Amigazo ¿Se la aventó? Ya salimos ¿Se la aventó corriendo o no? No, la verdad no Paso a la acción Nada más Muy bien Mensaje para Mensaje para los colimenses Seguimos ¿Seguimos? ¿Va a haber más De esto? Claro 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 que sí Nada más sacamos el tema Que te he comentado De las eliminatorias De los marcos regionales Nacionales Y vamos a continuar Pero promoviendolo ya En los municipios De la localidad Para poder Ir bastante ¿No? Esta inmensa Está bonita ya Claro Muy bonito evento Muy bonito Muchas gracias Muchas gracias a usted Ahí está, amigos Viajón Te vimos Dándolo todo Corriendo En el último Tramo de la meta ¿Cómo te sientes? Pues La verdad Estoy sorprendido Que todavía tenga Ligeramente la condición Soy corredor Soy levantador de pesas Y es muy diferente Correr a levantar pesas Sí, la verdad Estoy un poquito Desacostumbrado ¿Algún mensaje, amigo? ¿Algún? ¿Un saludo? Sí Un saludo A la Facultad De Educación Física A los futuros grados Y a los de segundo A Que somos lo máximo Gracias, amigo Lo escucho Creo que sí Eso Ahí está Mira, mi Ahí está Los mensajes Los saludos Vamos a ir por acá Vamos a bailar un ratito ¿Sí? A empezar Vamos a poner Muy chupas Hola 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 ¿Cómo estamos? Hola A ver, pues Carlos ¿Qué dice el azar? Esa Gustavo, esa ¿Qué dice el azar? Vamos a la Gober Ya recuperada Después de correr Los tres kilómetros ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Pues amigos Aquí se va a seguir El festival Aquí Pues Después de esta carrera Ponte Pila En Colima 2022 Desde Un programa Desde la Ciudad De México Impulsado por el Gobierno Federal Impulsado por el Gobierno Central El Instituto Colimense del Deporte Nosotros nos despedimos Muchísimas gracias Por esta transmisión ¡Aplausos! Hasta la próxima ¡Aplausos! ¡Yo los escucho! ¡Márchalo! ¡Hey! ¡Va de nuevo! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Bajos! ¡Márchalo! ¡Cállame el abrazo! ¡Ahora el Arcos! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Sigo! ¡Bajo! ¡El Otro Brazo! ¡Up! ¡Aplausos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Marcha! ¡Arro! ¡Aplausos! ¡Cuál es el día! ¡Los dos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!